Hola, ¿qué tal? Sebastián. Si bien, yo te quería consultar por un tema que planteaste hace poco, que es justamente cómo lograr conectar con la crítica y también con el público vacío. Una crítica común que se hacía en el cine chileno de principios de 2000, justamente que son puras películas de festivales, que ganan muchos premios afuera, pero que no ve casi nadie acá, que todo el mundo decía, entre 900, 1000 personas era el número cómodo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué elección te sacas de esa fue la autocrítica que haces tú para ser chileno post-Oscar, post-mujer fantástica? ¿Qué tiene que ser un cineasta para lograr llegar a ambos puntos? No, no exista una fórmula mágica, una receta de cocina de una película que tiene que ser así, ya sabes, pero sí, ¿qué le darías tú a los nuevos cineastas para guiarnos, para hacer una película, para lograr sacar aplausos tanto de la crítica como del público vacío? Yo no creo que ese tendrá que ser un objetivo necesariamente, yo creo que cuando el cine de un país está vivo, hay desde el cineasta en el ensayo que no busca grandes audiencias, hasta el cine comercial que no sigue dando audiencias, está todo en efecto activo, ¿no? con distintas generaciones trabajando, con distintos objetivos. Entonces, yo creo que es importante entender qué es lo que hace vivir a las manos en el cine. Lo que puede que la naturaleza de un cineasta sea, más bien estar en un gran ensayo, y estar en esos niveles de audiencia, y apostar a largo plazo en el sentido de que las películas son descubiertas, son vistas en un arco de tiempo mucho más largo, y que las películas van creciendo, quizás con el tiempo, etc. Y eso está muy bien. Me carga la idea de que hay el cine que tenemos que hacer. Siempre he odiado por eso. Yo creo que lo que tenemos que proteger es que existe la posibilidad de hacerse, de manera que distintos cineantes con distintas sensibilidades puedan tener hallazgos, encontrar como momentos y espacios que iluminen lo que el cine puede ser pero también que reflejen a la sociedad desde que las películas surgen. Ahora, si quieres hacer un cine que conecte, lo primero que tienes que, creo yo, que leer es de verdad contactar. Y yo lo digo como, oh, tengo que hacerse el inquimétrico, porque yo voy así, no es el caso. Pero sí me di cuenta cuando me venía y pasó eso, como, oye, ¿por qué no estás conectando este transforme? Porque no estaba preocupado de eso. Cuando fue una búsqueda real, es cuando empezó a pasar. Yo creo que eso es, de verdad, entender qué es lo que están haciendo. Y cuál es realmente tu objetivo con cada película. ¡Gracias! Júlio. ¡Gracias!